¿Cuál fue el campeonato de la Vela de los Juegos Olímpicos? Y sacamos un buen balance, cosa que nos planteábamos antes de iniciar el campeonato con Nicolás ¿Cuál era el objetivo? Y el objetivo era obtener toda regata dentro de los 10 primeros Y bueno, y si más adelante lo posible, mejor, ¿no? Terminé en el puesto 11, pero bueno, sufrí ahí un descalificado en la segunda regata Y en la tercera regata que venía dentro de los 10 primero, nada, volvió el viento Llovía un montón, no sería más de 200 metros Y todo el modo adelante que estábamos ahí en esa circunstancia, pasamos a estar atrás Y bueno, venir octavo, pasear al puesto 28 Y nada, esos 20 puntos equivalían a estar dentro de los 7 primeros del 6 por gol Que bueno, ese era el objetivo para ir a buscar No se logró el resultado, pero sin el rendimiento Que es lo que buscamos siempre, ¿no? Rendir de la mejor manera No, en verdad, tenemos el nivel Buscamos el rendimiento perfecto en los Juegos Y después de haber tenido la medalla de oro panamericano Yo me puse ese objetivo de llegar 10 puntos a los Juegos Y bueno, todo este año se está trabajando y se va a trabajar para eso El rendimiento tiene que ser perfecto para lograr alguna de las 3 mejores posiciones Bien, ¿cómo es al más allá de su participación Al resto de la delegación de diversidad musilino que va a ir a Londres? ¿O quién crees que potencialmente también vuelve a ganar una medalla? Mirá, este último mundial Los chicos Lucas Calabres y Juan de la Fuente Obtuvieron el quinto puesto en el mundial de Barcelona Y es un excelente resultado Cecilia Carranza en el Eze Rayal Obtuve el puesto sexto Otro excelente resultado Yo salí décimo Las chicas de 4.60 salieron 13 Y bueno, los chicos de Tala un poquito más atrás Pero la verdad en zona de diploma estamos todos Los cuatro que te nombré Y bueno, yo le tengo mucha fe que algunos pueden andar bien adelante Sí, obviamente que sí Tengo cuatro años más de experiencia Y bueno, la verdad que estos cuatro años me fue La verdad muy bien Obtuve cuatro puestos mundiales Dentro de los diez primeros Un segundo puesto en 2008 Un cuarto puesto en 2009 Repitiendo en el 2010 Y ahora salí décimo Y bueno, toda esta experiencia va a estar volgada ahora en Londres Y la verdad que para China era bastante raro En el tema que era mi primer juego olímpico No sabíamos que se podía presentar Me acuerdo que la primera regata que logré ganar de punta a punta En la primera sentida me temblaban las piernas Que no me daban mal Por la cámara que había de acá El copter o todo Pero bueno No llegué al primer momento que ya me había acelerado Y pude correr la regata tranquilo Creo que esa fue la última que me puse nervioso Pero bueno, llegamos muy bien para esta vuelta No, no tuvo que ver con el apoyo económico El apoyo del NAR fue algo soñado La verdad que es buenísimo para el deportista amateur Solamente pensamos en lo deportivo Y en lo organizativo, obviamente Y bueno, la verdad que fue un cambio revolucionario Para el deporte argentino Yo es para esto, ¿no? Para llegar de la mejor manera Y como decía vos Nos divertimos yendo al gimnasio Transpirando, no dando más Saliendo a la guerra Muchas veces lo hicimos sin ganas Pero contentos en el fondo Porque la verdad que así se mejora, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucha dedicación Y bueno, todos estos años No he bajado nunca los brazos Y nos hemos divertido mucho también, ¿no? A mí me llega todo el aspecto Eso como decía en esta ocasión Bueno, tenemos el Facebook por medio Pero bueno Llega también un montón de lado La gente de prensa también lo hace llegar Y bueno, la verdad que estoy muy contento Por la repercusión Y por lo que me devuelve también, ¿no? Entonces eso me da mucha pila Para ponerle toda garra posible Para, bueno, ¿no? Para mejorar Que es lo que se trata de hacer siempre ¡Gracias! ¡Gracias!